¿Cuántos? Ponlo. Ponlo en el negro. Volvemos todos al centro. Ya hemos hecho recuentos. Volvemos al centro. Volvemos al centro. Ya hemos hecho recuentos. Bien. Ahora. Volvemos. Nos sentamos. Volvemos. Nos sentamos. Volvemos. Venga. Sentaros. Sentaros. Estamos en el centro. Sentados. Venga. Los pies delante. Que se os vea. Fero. No. Ahora. No os moveis. Nos vamos a quedar en el centro. Y lo que vamos a hacer es que los dos que hay aquí primero vayan contando. Preguntarle cuánto hay. ¿Quién ha ganado? Levantad la mano en la derecha. ¿Eh? Había empatado. Pues piedra, papel, tijera. ¿Por qué? Volvemos. Hacéis el recuento. Hacéis. Los que hayan empatado. Piedra, papel, tijera. Hacemos el recuento. ¿Vos lo han hecho? No. Venga. Pues contar. Levanten. Levantad la mano. Silencio. Los que hayan ganado. Levantad la mano. ¿De esta fila o de todas? O sea, los de todas. Aquí ha ganado. Él lo cuenta. Tú. Eh. ¿Vosotros quién ha ganado allí? Venga. ¿Y vosotros quién ha ganado? Cuatro. ¿Y vosotros? ¿En serio cuatro? ¿Entonces quién ha ganado? ¿Cuatro o solo? Pues venga, pon cuatro. Súmale cuatro. Vaya malusas, tío. Súmale cuatro. ¿Y tú? Oye, pero tú estás jugando. Tú estás solo. ¿Con quién? No, no, no. En el otro, en el negro. Súma cuatro. Eh, súmale. Eh, por favor. Ayudadle al compañero y no estéis... Si estás parado, no. Ya, ya. Pues que lo digan ellos. Venga. Venga, rápido. Volvemos otra vez al suelo. Otra vez al suelo. Vamos. Rápido. 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 Bien. Tenemos las operaciones matemáticas, tenemos las sílabas, tenemos algunas palabras claves como equilibrio y cosas de estas. Tenemos los números dichos de forma normal, pero ahora vamos a incluir otras cosas que son algunas palabras claves que en realidad es. O sea, hacer lo mismo que en el cero, pero con algún tipo de desplazamiento diferente. Por ejemplo, si digo a caballo, sería que tienen que ir a su línea de fondo, a caballo, o sea, por pareja, ida y vuelta. De cada fila. O sea, vosotros por aquí por pareja para allá y ellos por pareja para allá. Y si un equipo, alguien no sale o lo hace mal o lo que sea, ese equipo pierde, pero el otro gana un punto rojo. ¿Qué ocurre? Que si estáis impares, en lugar de realizar todos a caballito, estarán todos a caballito menos unos que irán a sillita de la reina. ¿Sabéis cómo va? Sí, sí. Perfecto. Entonces, dos manos cruzadas y va a sentar uno. Otra pareja. Pero sí, si fuese en tres. En el caso que hubiesen tres. Otra palabra. Otra palabra que me gusta, que os veo fantásticamente aquí puesto, es cangrejo. Que sería, si es cangrejo, sería desplazarse como le está haciendo este de verde, que ahora no recuerdo el nombre. Eso. Ida y vuelta. Cangrejo. La primera goleba a caballo. A caballo. Y en caballo hay que darse la vuelta al cuerpo. Yo lo llevo a ir, después a mí. Sí, sí, sí. Da igual. Podéis cambiaros, lo podéis hacer como queráis. Vale. Y hemos dicho a caballo, hemos dicho cangrejo. Tenía una pregunta. Tenía una pregunta, Lucía. Chiquita de la reina es que dos se cogen en brazos. ¿Qué tiene que hacer? Vosotros tenéis que apañárosla. Vosotros tenéis que apañárosla. Todos tienen que ir a caballo, excepto una sillita de la reina. Si alguien se queda aquí solo, significa que ese grupo ha perdido. Ahora lo veis. Luego lo veis. Silencio. La otra cosa. Hemos dicho cangrejo, cangrejo, sillita de la reina, pirata, que a pata coja y de vuelta. Espera un momento. Y una palabra que me encanta mucho que es aro. 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 ¿Qué aro es? Que os cogéis de la mano, no os soltáis y vais pasando uno a uno todos los aros por vuestro cuerpo hasta aquí. ¿Hasta meterlo? Sí. Desde allí hasta aquí. ¿No? No. Os ponéis de pie, os lo paséis. No podéis soltaros de la mano. No podéis soltaros de la mano. ¿Ok? Y tenéis, y no pueden pasar dos aros a la vez, sino que va uno y después otro, aunque pueda, lo que quiero decir, que la misma persona no puede tener dos aros en un brazo. Sí puede tener uno en un brazo, otro en otro. Así. ¿Vale? Hemos dicho aro, pero también hay otras dos que me encantan. Aro, es que no lo consigue casi nadie, creo que el otro grupo ha sido lo único, porque son muy pocos y más o menos. Pero hay otra que es fantástica, que es metro. Y metro consiste en que os cogéis por la cintura y todo esto, hacen un trenecito y tienen que dar la vuelta a las cuatro picas y entrar por aquí. Y ellos lo mismo, tienen que salir por aquí y darle la vuelta a las cuatro picas. Si se separan, si van de la mano así abiertos o otra cosa, han perdido ese equipo. Pirata, ¿cómo era? A pata, coja y de vuelta. ¿Cómo? El aro, uno a uno tienes que pasar el aro, no pueden pasar dos aros. ¿Cómo? Eh, silencio. Dime, dime. El metro a trenecito. O sea, os cogéis de la cintura y vais formando un tren. Y los de este lado salen por aquí, estos salen por allí. ¿Eh? Todos juntos. Todos juntos, sin separarse. Y luego también hay otro. Eh. Y luego también hay otro que es. Eh. Hay otro, para. Hay otro que es cadena. Hay otro que es cadena. Que es que os cogéis de la mano y vais andando hacia atrás. Vaya, corriendo hacia atrás. Y luego volvéis corriendo de cara hasta este poste. Todos cogíos de la mano. Todos cogíos de la mano. Hay algunos que no han llegado a conseguirlo, ¿eh? No sé por qué. ¿Quieres cambiarte por aquel? Cámbiate, cámbiate. Perfecto. Eh, cámbiate. Ven para acá. Este va a descansar un rato. Vamos a empezar por la cosa sencilla. Vamos a empezar por la cosa sencilla. Cinco. Cinco. Dos. ¡Venga, volvemos rápido, rápido, rápido! Volvemos al medio, volvemos al medio. Volvemos al medio. Levantamos la mano los que hayan ganado de la derecha, cuéntalo. Levantamos la mano los que hayan ganado de la izquierda, cuéntalo. ¿Vamos? Toma, ¿cuántos son? ¿Se han ganado todos? ¡Vale! Al suelo. ¡A caballo! ¡Ganan los de la izquierda! ¡Ganan los de la izquierda! Vale, estas, todas estas las vamos a ir contando en grupo para que sea mucho más rápido. ¡Al suelo! ¡Metro! ¡Gan los de la izquierda! ¡Vamos! 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 Una cosa, mirad, por fuera, solamente ha faltado que cuando vas a meterla no lo has metido. Por dentro, ellos... Una cosa, olvidaros, ellos ya habían perdido del principio, ellos ni iban, vamos a ver, Marina, Marina se ha unido cuando ellos ya iban por allí. Bueno, pues lo esperáis, que no, ellos lo han hecho bien, estos lo han hecho bien al principio, pero luego al final cuando van, es que vaya, le han metido la pata, así es que ninguno gana, abajo. Es más importante el juego de equipo que intentar ganar al final un metro. No, a la derecha, a la derecha, se sale a la derecha, aro. ¡Han ganado los de la izquierda! 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 ¿Cómo se llama ese Luis? ¡Han ganado los de la izquierda! ¡No se ha dicho! 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 ¡Ey Willy! ¡No pasa nada! ¡Se puede recuperar! ¡No se ha dicho Willy! ¡No se ha dicho! ¡De uno en uno todo a la vez no! ¡Lo he dicho! ¡Venga poneros! ¡Abajo al suelo! ¡Abajo al suelo! Antes había un equipo que ha perdido porque tenía allí un figura. Podéis ver el vídeo que ha sido la leche. ¡Cangrejo! ¡Ee! ¡E-e! ¡Ganado! ¡¡Ganado! ¡Ey! ¡Ganado! ¡Ey! ¡Ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado claramente! ¡Hemos ganado claramente! ¡Hemos ganado claramente! ¡Eeeeeeee! ¡Las dos últimos! ¡Eeeee! ¡Mirá! ¡Ehh! Silencio. Marina Una máquina Una máquina de cangrejo, vaya Lo hacía rapidísimo Pero al final Hay dos cosas La primera que ha llegado ha sido Marina Y la última, el otro lado Por eso, punto A Impare ¿Puedo estar? Punto A Impare Punto A Impare Por dos Pero no os preocupéis Que esto se puede recuperar ¿Ya lo han puesto? ¿Ya lo han puesto? A caballo ¡Gana Impare! ¡Gana Impare! Ha habido algunos allí que han hecho una cosa muy rara de los impares Que no he llegado antes Hay unos vídeos de uno jugando a fútbol y carreras de cangrejo Fútbol cangrejo y carreras de cangrejo que es fantástico Bueno, es que había uno hace tres años que es que eso era una máquina Como lo hacían No, no, fue aquí, está grabado aquí, en esa zona Y... ¡Aro! Va Willy lo han puesto No podréis soltaros Atento No podéis soltaros Atentó No podéis soltaros Cojeros mano a mano No podéis soltaros ¡Gracias! ¡Dos aros unidos! ¡Aquí otros dos aros unidos! ¡No podéis hacer eso! ¡Señor, ha ido corriendo de uno en uno! Pero, da igual, pero no podéis hacerlo así. ¡Mira, Lini, Lini! ¡Mira, Lini, Lini! ¡Mira, Lini, Lini! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Un chico, Lini! ¡Ha sotado, ha sotado! ¡Desastre! ¡Paramos! ¡Desastre! ¡Desastre total! y volver, 10 aros allí a cada lado, allí, 10 aros a cada lado. Venga, 10 aros a cada lado, rápido, volver, venga. Nada, nada, los dos iguales de malo, ¿eh? Esto es una cosa... Empate técnico por ahora parece que puede haber. Pues estamos... Estamos de tiempo justillo, venga, pareja, al suelo, venga, al suelo, sentado. ¡Metro! ¡Mama,ama,ama,ama! ¡Vamos! 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 ¡Ellos! 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 ¡Ellos han entrado! ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡No, no! ¡Han entrado! El equipo entero no. El último ha sido yo aquí. Que no, que no, que allí también. Allí ellos han entrado. Pero míralo luego, luego lo vemos en el video. Y dale, que no me llevo toda la culpa aquí, que aunque pase esto ya está. Pero que nuestro equipo entero ha pasado... Bueno, vale, vale, vale. No, eh, espérate, espérate. Esperad un momento, eh. Si no hay que entrar por aquí, no, tú por aquí. Que no me he entrado por aquí, va. Que no hay que entrar, que aunque pase esto ya ha pasado. Para el tío. Para el tío no, que no ha venido. Es igual. Tienen que... El último. El que ha entrado. Yo creo que el que ha entrado. El último de ellos creo que ha entrado antes que vos. ¿Otra pelota de todas formas? Sentaros, sentaros. La mejor cosa se dirime. Otra. ¡ sketch! Metro. ¡ camera! ¡ metro! Ahora sí! ¿Para sí! Ah, no, no, pare... ¡Vamos! Ellos tienen que acabar aquí... ¡Fuera! Nosotros estamos por aquí... No, pero... ¿Qué estás en la tarjeta? Pero ellos allí... Iván, que no te inventes la tarjeta, que hay que bajar esta puerta... No es... ¡Vamos a ver! Si se va a poner por allí tendrías que acabar allí... ¡La tarjeta sea? Ya, el contrato es esta... Cuando entra el último... No es que mucho haya una puerta igual... Yo tengo que cuento a los dos el último... No, no... Que cuento a los dos el último... Pero el último allí subió, el último allí. Es que es lo mismo, tío. No, no es lo mismo esto. ¿Qué es eso? Es que era un cimorro. A los dos le cuento el último allí. El último allí y el último aquí. No os preocupéis porque ahora tenemos... Sentado, sentado. Willy, ¿qué te pasa? Está bien, ¿no? Tampoco es tan difícil. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Es igual! Si estamos separados, mejor. Pegaros más, pegaros más. De uno en uno. ¡No os soltéis las manos! De uno en uno. ¡Ay, Luque! ¡Venga, venga, vamos! Tenés cuidado. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Que no se junten que perdéis! ¡De uno en uno! ¡Que no se junten que perdéis! ¡Cuidado ahí! ¡Que no se junten que perdéis! ¡Venga, para, para! ¡Venga, parte, parte! ¡Venga, parte, parte! ¡Venga, parte! ¡Eh, ahí tienen 50 juntos! ¡Descalificados! ¡No, no están juntos! ¡Gana! ¡Están juntos, están casi que pegados! ¡Ganan impares! ¡Vamos! ¿Pares? Perdón, pares, pares. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que, como venía para el otro lado... ¡Ganan pares! ¡Ganan pares! ¡Vamos! Sí, los aros, dejadlos quietos, dejadlos... ¡Ahí, eso está bien! ¡Otra vez lo haremos eso! Es mejor... ¡Venga, dejad los aros puestos! ¡Ivan! ¡Es igual! ¡No va igual! ¿Se les ha pasado? Yo pensaba que era el primero, ya era el último...